Hola a todos aquí Jagger para hoy les traigo un juego muy esperado por todos se trata de Blastain Ritual of the Night ya estamos en el juego en este juego encarnamos a Miriam Miriam es una chica de 18 años de edad aquí equipamos ya nos dieron la primera arma una espada la equipamos les decía que Miriam es una chica de 18 años que es víctima de una maldición alquímica la cual hace que su cuerpo se cristalice poco a poco y se vea involucrada pues en una lucha contra una horda de demonios que han invadido la tierra básicamente ese es el el argumento del juego este juego como ya muchos de ustedes sabrán proviene de un financiamiento colectivo una campaña Fogote organizada por Koji Garachi que es el creador de la serie Castlevania uy me caí bueno les decía que Koji Garachi había organizado esta campaña para recoger fondos para hacer un juego que estuviera a la altura de Symphony of the Night yo me jugué ese juego como tres veces incluso me jugué la versión de Saturno en un jugador y jugué la parte del jardín y una especie de calaboso que no tenía que no tenía la versión original de PlayStation pero el juego estaba todo en Japones pero como ya lo había jugado antes pues yo sabía que hacer lo que lo terminé como pueden ver el juego es prácticamente como le dijera no le digo que una copia porque tampoco lo es pero si tiene mucho del juego original y los gráficos si son mejores que la versión original por supuesto porque esto está hecho con un un real en un suave aquí vamos a coger lo que hay en este cofre cogemos este hairband este tipo de artículos hacen que aumente la defensa muy similar a los juegos de RPG en que uno va mejorando los personajes las habilidades que el ataque que la defensa el ataque con las armas la defensa con el vestuario le dan coraza le dan protectores de la cabeza aquí tengo aquí tengo una poción la poción silo clásico sirve para recuperar energía la barra roja que tenemos en la parte superior izquierda de la pantalla tenemos nuevos movimientos como ese desplazamiento está cerrado por acá vamos a bajar así que matamos a este y seguimos avanzando ya subí de niveles clásico no también subidas de niveles este es el juego de ese que era un personaje femenino también el principal y que iba absorbiendo poder desaparece que aquí eso se mantiene está bloqueado voy a encender el cañón para destruir la pared y sigo avanzando el juego originalmente estuvo pensado para PS4, Xbox, Xbox One y PC pero como la campaña fue tan exitosa se fue ampliando a otras plataformas y también estará para Wii U y para PS Vita la versión de PS Vita es una de las que más me interesa voy a tratar de conseguir el juego apenas llegue a la versión de pero en físico las descargas digitales no me gustan así de mucho pero si no lo puedo conseguir digital perdón esto físico pues compro la versión digital estoy muy interesado en este juego realmente y aunque este juego es una demo decidí realizarla de todos modos porque me parece que el juego amerita es una serie fantástica a mi siempre me pareció una de las mejores sacas en 2D es siempre me pareció muy buena y aunque esto como les reitero es una demo pues si sirve para que ustedes vean que el juego tiene bastante calidad por lo menos con lo que se ha mostrado hasta ahora sigo avanzando típico típico tiene un mapa tiene todos los sistemas de inventarios armas ítems osea es muy similar a a Symfony of the Night sigo avanzando la música la música la música del castor van vamos a recoger estos dos cofres kung fu shows zapatos de kung fu y esto que es otra poción voy a cambiar el arma cambiar esta espada y lo va a reemplazar con los kung fu shows a ver como nos va a ver pega un poco más fuerte este es el hermoso es el hermoso venimos voy a matar este que está arriba este también este este se parece a los Lord Axe Armor para los que hayan dotado que estos van el típico enemigo que tiene una armadura con unas hachas que es bastante peligroso un poco bastante poderoso no sino que tiene bastante resistencia para ser más específico sigo subiendo por acá el otro lado ah les hablaba de la música la música del juego va a estar compuesta por Hippo Yamada Michiyamane dos de los más de los compositores parece como estoy en un barco hay un jefe que está afuera les decía que estos dos compositores son de los más importantes han estado en bandas sonoras de otros juegos muy muy importantes como Mega Man como las versiones anteriores de Castlevania creo que también es como un Super Smash Brothers los más importantes los más importantes los más importantes los más importantes tenemos otro otro arte más aprendido muy similar es una mezcla como de Castlevania Symphony of the Night y tiene algunos elementos de la versión de ese donde aparecía el personaje de Chanoa que también absorbía habilidades de enemigos muy 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 similar seguimos avanzando a ver que más va por este lado obviamente como es una demo vemos que los enemigos son así como más bien repetitivos obviamente se espera que cuando la versión esté completa haya más variedad luce un poco lento para para mi gusto pero quizás es porque uno está por aquí por aquí por aquí no por aquí luce un poco lento para mi gusto pero vamos a ver como queda la versión final hay que esperar bastante estamos hablando prácticamente de esa por el camino digamos el camino destruyendo este muro esto como que ya había pasado por acá si voy a regresarme por aquí no es el juego va a ser no va a ser tan para los que lo compren empecé el juego no va a ser tan como les digo yo o sea tan fácil de hacerlo correr en el sentido de que va a exigir algo de computador vamos a necesitar un computador con más o menos 3 de velocidad y una tarjeta gráfica con prestaciones medias tampoco va a ser una gtx y switch también por el estilo que se reciba vamos a necesitar que no tenemos acá vamos a ver por aquí que más tenemos aquí tenemos unos cojes eso sirve eso que acaba de coger sirve para recuperar la la barra de la barra su que es la barra la típica barra de magia ya llegue a este parece que es el jefe final vamos a terminar y si ya llegamos al jefe final aquí vemos una un cinema display hecho con el con el mismo motor gráfico un real 4 un real engine 4 bueno bueno vamos a mirar como nos va vamos a dar esto de fuego mejor de fuego más efectivo a gastarnos toda la magia seguimos dando hasta vamos a vamos a al inventario voy a recuperar algo de energía y también me tocó consumir me tocó consumir toda la todos los éter para recuperar la barra de magia y vamos a tratar de golpear buenamente seguimos disparando un disparazo vamos a tomar espada con espada con espada con espada con espada vamos a tratar de dar espada para no gastarme el agua con este tipo es darle juego con este un poquito la barra de de magia se va recargando lentamente de de hielo de hielo ahora va a volver por el lado derecho nuevamente para volver a disparamos fuego 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 también me importa voy a dar espada porque ya me acabó ya la magia ya me toca con espada hasta el final y cuando recargue vamos a estar con una bola de agua ya tengo un poquito más de carga voy a darle con espada hasta donde pueda voy a darle con espada hasta donde pueda o sea jefe es más bien sencillo ya démosle ahora sí pues tirate se me termina otra vez bueno voy a recuperar algo de energía porque ya estoy como mal tengo 24 gastémonos todo dejemos pendiente la fusión que recupera más esquivamos el baile otra vez me disparo con el baile y aquí va a ser como mal bueno voy a volver otra vez a repetir la secuencia voy a tratar de darle nuevamente para acercarme más otra vez es que va a estar volando debajo y tratar de escupar de darle todo lo que pueda dar con la espada tratar de acumular algo de energía para lanzar el fuego y tengo una lanzar el fuego ya ya tenemos level up esto ya eliminamos algo se terminó bueno con esto doy fin al video hasta luego muchas gracias por ver mi video si te gusto dale like y no olvides suscribirte a jagger corp